Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablaremos del climatizador Bizzona. En realidad prácticamente no lo uso porque en muchos casos viajo solo y casi siempre pues tiendo a usarlo de manera conjunta, es decir como se puede observar aquí en mi lado 23 grados y medio y en el copiloto 17 y medio. El por qué tanta diferencia de temperatura solo y exclusivamente porque de hacer la compra he parado en un sitio y quería que la comida se mantuviera un poco más fresquita. La verdad que va bestial porque activas el formato dual y una vez que no aparece la lucecita significa que los dos tienen la misma temperatura pero al marcar dual tú tranquilamente puedes bajar la temperatura como te apetezca. Una manera práctica y sencilla de darle un uso a algo que en un principio cuando viajas solo realmente no usas mucho pero si es verdad que si compras algo de fiambre jamón york y todas esas cosas que a veces necesitan una temperatura un poquito más fresca y más sobre todo ahora en verano que empezamos a tener ya temperaturas muy altas durante toda la temporada y es verdad que ese tránsito a veces esos 15 20 kilómetros que pues en Madrid es muy habitual tener de tu vuelta al trabajo pues ahí lo tienes aprovechar los recursos que Toyota nos da que no son pocos son muchos es verdad que muchos de mis vídeos notáis que me quejo de ciertas cosas pero tienen muchas cosas buenas y las quejas simplemente es para mejorar esto es como cuando tú ibas a clase o ibas al istio o tal y decías yo he hecho esto por esto por esto por esto por este te decía el profesor sí pero ese pero es añadir y mejorar cosas que siempre te pueden venir bien y sobre todo pues venido de personas que habitualmente pues utilizan bastante el coche no solo el fin de semana o para ir a buscar a la novia ir al trabajo y poco más cuando en muchos casos pues terminas viajando y estás muchas horas al día en él te vas dando cuenta de las ligeras cosillas que te apeteciera que estuvieran que estuvieran perdonad tenía el sistema hold como podéis observar y me ha saltado el freno para poder que se activara el freno el normal por llamarlo de alguna manera no el hold porque el hold viene bien pero a los no sé si son tres, cuatro cinco minutos tiende a desconectarse y se aplica y se usa el freno directamente del propio vehículo el que tiene establecido como freno de parking si lo queremos llevar ¿vale? con esta pequeña reflexión de darle un uso al climatizador bizona me despido en el vídeo del día de hoy me despido de darle un uso